Nada. Pasa de todo. Vamos a ir por el otro lado, que si no, no sale. Sal de ahí, que si no, no puedo ir para atrás. No, pero no se va, eh. No, ya. Aquí, aquí. Taro. Taro, aquí. Taro, aquí. Taro. Taro, aquí. Taro. No, corre, corre. Ni con la comida. ¿Viste como tiene los cuernos? Sí, los tiene de rascar. Este se pegó buenas hostias. De rascar. Nada, que no se mueve. Bueno, y ahora viene la compañía. Aquí le hagan algo, dicen. No, sí, le estaba ofreciendo antes haya comida, y aún así, que no... que no se mueve. No. No. No.